Trenes en acción Toma Es tan travieso Es muy graciosa y más Es el más rápido Es un amor veraz Sabe muy bien rodar Si va a soplar y andar Siempre dispuesto está Este mejor magna Hay dos, hay cuatro, hay seis, hay diez Pásaneles otra vez No volverte a tu magna Este equipo es un campeón Rueda y rueda muy veloz Con sus amigos de estación Toma, escorra, transmisión Trenes en acción